Porta estandarte del colegio el Montaylor Whitaker, sembrando cultura y valores en su tercero circo. Fuertes palmas, fuertes palmas para recibir a la institución educativa. Es Montaylor Whitaker, mi cara de la manzana, veo los 17 del sector El Valle, sector 1. San Antonio de Chica Marga, su estado mayor, elegantemente vestido, uniformemente, parcialmente desfilan frente a la estrada principal. Fuertes palmas, qué lindo se ve cuando han ensayado disciplinadamente, cuando se presentan impecablemente vestidos. Qué orgullo de disciplina, qué orgullo de entrega. Y ahí tenemos a su profesor, con su madre gallardece de niñas y jóvenes, niños, jóvenes, de la institución educativa, del Montaylor Whitaker, ubicado en el sector El Valle del anexo 22 de Chica Marga. Muy bien con la banda, no lo veo a su director, no lo veo a su director. Está medio... todavía sobrevive, ¿no? Va a terminar el vestido.